Estar preparado ante cualquier situación de emergencia o desastre natural es clave para ahorrar tiempo, evacuar oportunamente y prevenir desgracias, sobre todo si te encuentras en una zona propensa a sufrir cualquiera de estos fenómenos. Pero tus mascotas también son parte de la familia, por lo que es importante procurarlos a la hora de accionar ante una emergencia. Es por ello que en este video te contamos lo que debe contener una mochila de emergencia dedicada específicamente para tus peludos y algunos tips de seguridad en caso de sismo. ¿Qué debería contener una mochila de emergencia para mascotas? Aquí te presentamos una lista básica, una foto clara y actualizada de tu mascota, esto puede ser vital para localizarla en caso de que se pierda, copia de la cartilla de vacunación, pues es importante demostrar que tu peludo está al día con sus vacunas. Lista de contactos de emergencia, asegúrate de incluir tus datos y los de tu veterinario. Comida y agua, empacalatas de comida, croquetas, premios y no olvides las botellas con agua potable. Comedero y bebederos portátiles. Así tu mascota puede comer y beber cómodamente. Mantas, pues son perfectas para abrigar a tu amigo y crear un ambiente familiar. Un juguete familiar, esto puede ayudar a calmar a tu mascota en situaciones de estrés. Bolsas de plástico para recoger heces, porque siempre hay que estar preparados. Una correa y collar extra, preferiblemente con una placa de identificación. No olvides incluir un botiquín básico con los medicamentos que tu mascota necesite regularmente, así como vendas y gazas para cubrir heridas menores. Más vale prevenir. Y aunque no va en la mochila, asegúrate de tener siempre a la mano una transportadora para especies pequeñas o medianas. Esto facilita mucho la evacuación si es necesario. Revisa tu mochila de emergencia cada cierto tiempo. Asegúrate de que todo esté en buen estado y de que la información esté actualizada. También es buena idea simular una evacuación con tu mascota de vez en cuando para que se familiarice con el proceso. Ahora, si hablamos de emergencias, ¿sabes qué hacer con tu mascota en caso de un sismo? En México los temblores son comunes, así que es crucial incluir a nuestros animales en los planes de contingencia. Algunos consejos son Asegúrate de que tu mascota siempre lleve un collar con una placa de identificación que contenga tu número de teléfono. Si puedes, implanta un microchip o añade un dispositivo de geolocalización. Ten a la mano una correa y otra transportadora cerca de la entrada, especialmente para mascotas pequeñas o medianas. Busca identificar áreas seguras en tu hogar donde puedan estar durante una emergencia. Si suena la alerta sísmica, es momento de actuar. Toma la mochila de emergencia y colócala en la correa a tu mascota o mételo en su transportadora. Busca esta área de seguridad que ya hayas identificado. Recuerda acariciar a tu peludo y usar palabras tranquilizadoras durante la emergencia. Tu calma ayudará a que ellos se sientan más seguros. ¿Qué opinas de esto? ¿Ya tenías incluidas a tus mascotas en tus planes de contingencia? ¿Te resultó de utilidad esta información? Déjanos tus comentarios. ¿Qué opinas de esto?